Oh, hello. Hello, how are you? How are you today, guys? Great. Hi, good evening. Good evening. Nice. Hi, good evening. Hello. Hello. Good evening. Hi. Hi, hi. Hi. En todo lo que se conecta en los demás olor bajo algo que les traigo, permítanme. Un pastel. Y ya no se conectó, este, ¿cómo se llamaba? Cantamos por alguien el primer día. Ya no se conectó, ¿verdad? O sea, no. No, ¿verdad? Fue bien en el cumpleaños, ¿verdad? Ella nos debía el pastel. Ahorita voy, ahorita voy. Solo bajo algo. Entonces, ahí estaba el pastel. Ahorita, ahorita, ya casi. Ya. No te cargas. Ok. Ok. Remember, we were, we studied, what we studied yesterday. ¿Qué estudiamos ayer? The numbers. The numbers. Numbers. Yes. And just no questions. Like, just no questions. Using birth. To be. To be. Ah, yes. Excellent. Ok. Let's see a quien he escrito. Perdón. Alguno de ustedes no se va a poder conectar, dice. Tengo que contestar porque no se va a poder. Ok. 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 Yesterday, we were talking about there to be, the negative statement, and yes, no. Questions, right? Ajá. We were talking about numbers. Hablamos de números. What about the alphabet? We were talking about the alphabet, yes? Ajá. Tell me the alphabet. No. No me lo digan. Es más, me van a letrear su nombre. Let's see. Algunos de ustedes. Nada más. Quiero ver. Dice. La just no question. Yes, Marisol. Vamos a ver. Gerardo. Especial name. Yes. G-E-R-A-R-D-O. Excellent. Ok. Thank you. Let's see. Alejandro. Ok, teacher. A-L-E-J-A-N-D-R-O. Excellent. Let's see. Lorena. Ok. It's L-O-R-E-N-A. Excellent. Claudita. Sería C-L-A-U-D-I-A. Again. ¿Otra vez? Hola, yo. Sí. Ah. C-L-I-U-V-I. En la I me trago. En la A. La A es A. A. C-L-A-U-D-I-A. Dígamelo. C-L-A-U-D-I-A. Excellent. Ok. Let's see. Nicole. N-I-C-O-L-E. Excellent. Florcita. Hello. F-L-O-R. R. Excellent. Sandrita. Spell your name. Dele tres o nombre. Sí. Buenas noches. S-A-N-B-R-A. Excellent. Ok. Emerson. Es E-M-E-R-E-S-O-N. Solamente la S. Ok. S-O-N. Excellent. Ok. Let's see. Vanessa. V-A-N-E-S-S-A. Excellent. Thank you. Vamos a ver. Dos más. Let's see. Rodrigo. R-O-T-R-I-G-O. Excellent. Vamos a ver quién más. Candy se me queda viendo con angustia. Candy. Es que huelo su miedo, lo veo, lo noto. ¿Por qué encendí la cámara? Candy. C-A-N-D-Y. Excellent. Ernesto también por estarse riendo del mal ajeno. Ernesto. E-R-N-E-S-T-U. Otra vez. E-R-N-E-S-T-U. Ajá. La S. Nada más S. S. Ok. Excellent. Thank you. Ok. Remember yesterday we were talking about where to be. Again. Right? Now. Let's continue with this. Let's see. ¿Lo hagan ver? Sí. Ok. Let's see. What? Ya están en la plataforma, ¿verdad? Ya lo vi con todo ahí. Antes que se me olvide. Va. Deben de alguien que, no sé quién fue, no sé quién fue, no los estoy regañando ni nada. Preguntaban que cuál había sido el progreso de él o de él. Ya no sé quién fue. Que sí se veía, ¿verdad? El progreso. De eso no se preocupe. De eso no se preocupe que lo mismo que a usted le parece en la plataforma es lo mismo que ven los demás. En este caso, no los demás ustedes, pero así no que los demás, los técnicos, por decir así, el coordinador, lo mismo ven. Entonces, si a usted le aparece en la barritas completa, no se preocupe. Pero si llegase a estar mal, digamos, en el progreso de su plataforma, ellos mismos se lo van a hacer saber. No se preocupen por eso. Quiero ver lo otro. Sí, lo otro está bien, pues. O sea, al final no es necesario igual que les digan porque probablemente ellos, no sé, no sé si ven todos los mensajes, ¿verdad? Por eso yo siempre les pregunto a ustedes en la clase que cómo van, que si tienen alguna pregunta de la plataforma. A propósito, ¿tienen alguna pregunta de la plataforma? Yo preguntaba, porque no había completado los ejercicios, entonces quería saber si ya se podía ver, si estaba registrada. Ah, Nadia, ¿verdad? Sí, Nadia. En ese caso, ay, qué bonito el periquito. En ese caso no hay ningún problema, no hay ningún problema, porque siempre y cuando usted los puede hacer, es que sí se puede. No hay problema en eso. Mire, con los números, bueno, yo no sé los demás, pero híjole, le he dedicado tiempo y le ponía atención y poquitas me salieron buenas. Lo que pasa es que acuérdese algo, no se preocupe con eso, porque yo trato de hacerlo lento y a manera que me entiendan. En cambio, cuando ustedes escuchan un listening, eso va súper rápido y además de eso, la pronunciación de ellos es diferente. O sea, es así como que tiene que acostumbrarse el oído. No se preocupe, es como que le estuviera dando la clase de inglés un native speaker, alguien nativo de Estados Unidos, pues así como que nada que ver, ¿verdad? ¿Se me entiende? Eso no se preocupe, no se preocupe. Es con el tiempo que va a ir adquiriendo la experiencia y usted va a ir entendiendo, así que tranquila, tranquila. Eso le va a pasar y eso le puede pasar a cualquiera, así que relájese, si le faltan más listening que hacer en este curso y en donde que siguen, así que no hay problema. ¿Alguna otra duda, pregunta, inquietud, enojo, reclamos, ya sabes? ¿Candy me dijo primero y después? ¿Quién me dijo después? Lucy. Ah, Lucy. Primero Candy. ¿Ah, Candy? Es que yo lo que pasa, no es sobre eso, sino que es cuando ya me meto al link donde uno se tiene que registrar, ¿verdad? Todos los días. ¿Cómo? 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 ¿A dónde se tiene que registrar, perdón? Es que yo cuando ingreso al link, al link. ¿De la plataforma? Sí, que me tengo que primero registrar, como la primera vez, yo pensé que volver a la primera vez, pero siempre que me meto al link me aparece. Es para entrar a Zoom, teacher. Tiene razón. ¿Siempre les pide registrarse? Ajá, Lucy, yo pensé que era la primera vez, nada más, pero siempre me pide eso. Y cuando uno se registra, le envían el correo y ya ingresa automáticamente, claro. Pues fíjese de que no sé cómo funciona eso. Hola, Lili. ¿Cómo le funcionan a los demás si es de la misma forma? Porque como en mi caso, como yo ya tengo registrado en mi Zoom, ¿verdad? Entonces, ahí me aparecen, no sé si a ustedes también, las reuniones que tengo. Sí, Lili, eso sucede cuando se cierra la, cuando está trabajando y al finalizar cierra la sesión. Obvio, para ingresar le pide clave y contraseña, pero si no la cierra, queda abierta. Por eso es que siempre se lo va a pedir. Porque yo la cierro, ¿cierto? Ajá, si la deja abierta no hay problema, pero si la cierra siempre le va a pedir el usuario y contraseña. Pero yo tengo que cerrarla, porque si yo no la cierro, no graba la clase. No, claro, que lo decía en el caso de la compañera que decía. Ajá, sí. Pero eso es normal. Entonces, siempre, Candy, hay disculpen, hay disculpen eso. Entonces, sí, siempre va a tener que ser así, porque yo tengo que terminar la sesión para poder, para que me, para que me grabe. Ah, está bien, esa era mi duda, porque como la primera vez tuvimos que, yo pensaba que era para, este, como para registrar anticipadamente, ¿verdad? Ajá. Y aún, hoy, últimamente, el registro lo hago a la, como se me olvida el momento que ingreso, yo, por eso, pero no pide contraseña, sino que solo, solo ya está mi nombre ahí, solo registrar y ya automáticamente me entro a la. La registra, ajá. A veces me pasa a mí también, a veces, es más, ahorita no encontraba, por eso no entraba, porque no me aparecía en la reunión, y me tuve que meter al link, pero yo no, ni siquiera me aparecían mis datos, y era así como que rayo, pero gracias a Dios pude ingresar. Pero sí, eso pasa, así que no se preocupe. ¿Quién más? Lucita y después Sandrita. Lo que yo le quería preguntar es acerca del avance en, en el que es la sección uno y dos de esta semana, si uno no lo termina, ¿tiene este fin de semana? ¿Sí? Ah, bueno, está bien. O sea, usted tiene tiempo, yo les decía la otra vez que usted tiene, incluso antes de terminar el curso, el detalle es que si se hace de esa forma, no va a aprender, ¿verdad? Sino que lo va a hacer solo con tal de llenar, ¿verdad? La aflicción de llenar y llenar y rellenar, ¿verdad? Sí, está bien, gracias. Bueno, ¿Sandrita? Sí, teacher, fíjate que ahí mencionas de unas conferencias también, las lecciones. Sí, ayer estuve yo revisando con el esquema que nos enviaron en el WhatsApp y verificaba yo en la plataforma y sí, sí veía yo que coincidían, digamos, todas las lecciones que va a comprender el primer, el primer ciclo o el primer mes. Entonces, veía yo como que el mismo programa me va siendo avanzado. Es que como que una lección tiene varias, no sé, ahí dice como cuatro preguntas. Entonces, como que abarca y le presenta ahí unos cuadritos. Hay algunos que le piden así como conferencia o no sé, como que poner ejemplo o no sé, pero yo no me he metido ahí, pero sí trato yo de rellenar todas las preguntas y luego pues ayer estoy viendo yo y le daba enviar. Yo pues así, así me imagino que hacía de ser, pero bueno, no sé. Es lo que estaban diciendo ustedes, ¿verdad? Lo que se sube parece, ¿se acuerdan? Sí, 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 pero sí de eso no, no se preocupe. Usted el progreso lo va a ver en la barrita, ¿verdad? Igual, si usted, digamos, ya completó la sexta uno, tiene que aparecerle la barrita que diga cien por ciento. Incluso, digamos, si usted, o sea, es bien interesante porque incluso si usted deja una oración, le indica dónde es que ha dejado la oración incompleta o el ejercicio incompleto. Así que no se preocupe, si, digamos, usted terminó la sección uno y me dice, ah, fíjese que no rellene eso, ¿verdad? No hay ningún problema. Ah, bueno, gracias. Oye, ¿alguna otra pregunta? ¿Qué hay en sus carteras? Ajá. ¿Qué vemos que hay ahí en esa cartera? ¿Qué vemos que hay en sus carteras? Ajá, excelente. Ahora, la pregunta es, what is in your bath? Le voy a preguntar, quiero ver. No, sí, está vacía. Ni dinero, carga. No le creo, Esteban. Ay, paraña. Mire, acaban de pagar, veo lo más triste. Medicina, ando. Acá va, así ando y un montón de blister de medicina. Ok, vamos a ver, vamos a ver. La tarjeta de la farmacia económica nomás. Salva el descuento de la económica. Vamos a ver. Sandrita, what is it in your bath? Repite lo mismo que acabamos de estar diciendo. Ajá. What is it in your bath? Como quien dice que hay en su cartera. Sí, en mi cartera. Bueno, tendría que decir, por ejemplo, los lentes. ¿Glases? Glases. ¿Es solo a mí o a todos le fue la imagen? ¿A todos? No, aquí estoy. Ok, ya. Sintió que le fue la luz. Ajá. ¿Qué más carga? Mic, 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 bueno, pensil, keys, stickson, bueno, no sé qué más, qué más. Ok, excelente. Háganle la misma pregunta a alguien de sus compañeros. Ahí vea usted. Ah, Esteban. No, dice. Esteban. What? What? Is it in your bath? In your bath. Ok. And my bath. Target. Paper. Coins. Coins. Ajá. Paper. Qué triste, ¿verdad? Now, Esteban, ask someone. Pregúntele a alguien, a alguien de los que no participan. Ok. Ah, Candy es la que tengo aquí a la vista. Candy, what is in your bath? Jesus, it's not bad, it's not bad, Ted, it's apocalíptico. You built a line of killer robots, peace papers, that consume biomass as fuel, even emergencies. No, 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 no A Parfum. So Michael. A Pen. Pero ustedes tienen más opciones porque la cartera es muy grande. Y la de nosotros es así, chiquita. No, pero el bag puede ser la mochila la que usa. ¿No usa mochila? Sí. Ajá. Hay hasta tacos que hagan ustedes para jugar fútbol. Y también un hombro. Ajá. Sí. Sí. Eso es. Eso es. Ok, Candy, ¿puedes preguntar a alguien de los que no participan? No porque no quieran, sino porque es muy grande el grupo. ¿Puedes preguntar a alguien de los que no participan? Nicole. Nicole, ajá. Nicole, ¿qué hay en tu baguina? In my bag are perfume, water, alcohol for my hands, and coins. That's it. Por favor. Por favor. Ask a alguien. Aunque oigamos al bebé chulo ahí, no se preocupe. Ask a alguien. Dígale, pregúntele a alguien. Ok. Luz, what is it in your bag? En mi bag, I have the perfume, the medicine, the, ¿cómo se dice? Credit card. Credit card. Credit card. Ajá, the credit card. Credit card. The coin. The pencil. The paper. ¿Higiénico, cómo se dice? Toilet paper. Toilet paper. Ajá. Any more. Muchas cosas más. Tampoco, dígame. No, lo voy a decir todo. Ok. Lucita, pregúntele a alguien más. Hay varios. Varios. Está Oscar. Está Wilmer. Osman. Elena. Karina. Ajá. Oscar, chicas. Ajá. And what is in your bag? Good night, friends. My bag is a credit card, money, document, picture. Pictures. Ajá. Ok. Excelente. Oscar, ask someone. Pregúntele a alguien, Oscarito. What is in your bag? ¿A quién? Wilmer. A Wilmer. Ajá. Eso no se vale, Oscar. Ya se conocen, va. Good evening. Good evening. My bike, car credits, money, and documents, and others. And others. And others, que no se pueden mencionar. Wilmer, ask someone. What is it, 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 and your bag? Ajá. No se escucha. Oscar, Oscar, este. Ok, sorry. In my bag, target credit, coin, toucher, pencil, my book, and my cell phone. It's in cell phone, excellent. Excellent. Josman, ask Ezequiel. Pregúntele a Ezequiel. Ezequiel, what is it, in your bag? I have in my bag, pencil, 30 books, book, money. Yeah. That's it, ok. Thank you, Ezequiel, ask Fabio. What is it, what is it, in your bag, Fabio? In my bag, I have shoes, personal document, notebook, water, and any more. Ok. Ask Jose Alfredo. Jose Alfredo, what is it, in your bag? In my bag, I have a credit card, doing a cell phone, water, notebook, and pencil. Excelente, ok. Quiero ver. Bueno, los que no participaron. Vamos, tenemos más. Ahora vamos a ver. Dicen. Dicen, dis. Ah, Sandrita, perdón, usted levantó la mano. ¿Hasta? 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 Sandrita, se le había cortado, Sandrita. Sí, quizás me ha quedado levantada. Dicen. Ay, le había quedado levantada la manita, perdón. Sí. Ok, let's see. Vamos a ver, this and this, ok. This and this. This and that. Yo no sé dónde me saqué el this. El otro this. Vamos a ver, this and that. Se utiliza para singular. Este, this, that. Vamos a ver los cuatro. This and that es para singular. ¿Y qué significa? Este y eso. ¿Señifica? Este y este. Esto. ¿Ah? O esto. Eso, esto. Esto y eso, ¿verdad? Por estar de traviesa, moví esto y ya no. Y tocar aquí me da miedo porque de repente me puedo salir. Ok. Control Z. Voy a, ojalá me salga. Otra vez. Otra vez. Lo que pasa que en Zoom a veces hay movimientos que lo sacan aún. Bueno, ok. This and that es para singular y significa esto y aquello. Cuando es esto, es esta. This. O sea, algo que yo tengo cerca, que incluso hasta lo puedo tocar. ¿Qué les puedo decir que yo tengo aquí? This cell phone. ¿Qué más tengo aquí? This doll. Tengo una muñeca a mí. Pero no es mía. This porque yo la puedo tocar. Le está acá, ¿verdad? ¿Qué más tengo? Un montón de chirigotos. No. Ok. This sandal. ¿Qué? Porque la tengo acá. Algo que ustedes tengan. This parrot. Ahí yo vi un periquito. This. O sea, porque lo tiene. Creo que Ernesto. Ernesto creo que lo tenía. Es de aquello. Es singular. Se refiere a una cosa. Y es cuando yo la tengo cerca. La tengo a mi alcance. ¿Sí? Dígame algo, por ejemplo. Quiero ver. Carlitos hoy no ha participado. Carlitos. Algo que usted tenga. Que me pueda decir. Usar this. Sorry, teacher. Acabo de conectarme. Tenía algo que estaba atendiendo. Y por eso estoy un poco perdido. Ahorita acabamos de empezar el tema. Estamos hablando de this. ¿Qué significa esto? Esto, pero es algo que nosotros tenemos a nuestro alcance. Algo que tenemos cerca. Ok. Yo le hacía mención. This cell phone. Estoy hablando de este porque yo lo tengo. Ajá. Ok. This eraser. This eraser. Ajá. This pencil. This pencil. And this book. This book. And this book. Ahí sí ya no. Porque ya está agarrando tres. This es solo para singular. Esto. ¿Y cómo se dice esto? Sería este, Carlitos. Pero no se me adelanta. Ah, pero estamos usando entonces solo this. Solo this. Ajá. Solo this. Ajá. Ok. Ok. Thank you, Carlitos. Vamos a ver. Para que participemos más. Quiero ver. Ingrid. Ingrid. Ingrid no le hemos, no hemos hablado con Ingrid. Ajá. Good night. Good evening. Good evening. This is my, my notebook. This notebook. Ajá. Just this, right? Sí. You are going to see. This is my breath. Ajá. Ajá. Ahora vamos con that. That es singular siempre y es la contraparte de qué? De this. ¿Por qué? Porque that es algo a la vez que aquí dice, algo que yo no lo tengo, está lejos, pero siempre sigue siendo singular. Entonces, para yo hablar de lo que Carlos dijo, Carlos dijo this book. Yo voy a decir that book porque está lejos de mí. Aquel, aquel, cuando uno, cuando uno dice, aquel carro que ves allá, aquel, ¿sí? O sea, no lo tienes cerca, probablemente sea una cuadra. Ya yo voy a ver a una cuadra, va apenas veo a los dos metros. Aquel carro que ves allá, de allá lejos, y que enfrente estaba. Aquel carro que ves allá, aquel carro que ves allá, es mío, ¿sí? Esa es la diferencia. This se utiliza para algo cerca, que está en nuestro entorno, y that para algo que está lejos de nosotros, pero siempre singular. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? ¿Todos sí? Si alguno no entendió, yo lo repito de nuevo, no se preocupe que va a decir, ay, van a decir que me cuesta. No, eso no importa. Aquí nadie le va a decir eso. Está, ahora vamos al plural. This, this, ¿sí? Esa es la diferencia, que este es como abejita al final, termina con Z, this. Este se utiliza siempre cuando tenemos algo cerca de nosotros, pero en plural. Yo ya les enseñé eso, ¿verdad? Quiero ver algo que tenga, que tenga varias cosas. No, no tengo varias cosas de lo mismo. Pero hagamos cuenta y caso de que tenemos, ahora sí, ahora sí, a Carlitos le queda bien. These books, o sea, estos libros. ¿Cuántos libros tenía Carlitos? Three. Three. Three books. ¿Ok? Acuérdese, más de uno es plural. Aunque tenga dos, aunque tenga dos. De más de uno ya es plural. ¿Ok? ¿Qué más, qué otro ejemplo podemos decir? Ajá. These pencils. En ese caso sería pencils, ¿qué son? Do, ¿verdad? Acuérdese que se iba a utilizar esto. El nombre tiene que ir en plural. These shoes. These. Va. Les voy a decir esto. En ese caso, shoes, ¿no? ¿Por qué? Porque shoes es un contable. Es no contable. ¿Y qué pasa con los no contables? Se utilizan medidas de cantidad. Yo digo, pero shoes. ¿Qué significa? Pero bueno. Ay, disculpen que les enseñé las cosas de mí. Ok. Son dos zapatos, ¿verdad? Sí. Nosotros los conocemos como zapatos. Ah. Tráeme los dos zapatos, decimos. Pero, ¿cómo es la forma correcta de decir? Un par de zapatos, ¿sí? Un par de zapatos. Lo mismo es en inglés. Entonces, ¿qué quiere decir? Sería este. Sería este. These. Pair of shoes. Aunque sean dos zapatos, es un contable. O sea, es singular. Claro. Ese es otro tema. Pero, quiero que les quede claro. Zapatos no se dice, sino que se dice a pair of shoes. ¿Qué es lo que se va a pluralizar? Si yo digo, ay, y si tengo más de un par de zapatos, ¿cómo es? Tú, pair of shoes. Solo vamos a cambiar la cantidad de los pares, nada más. Y si yo tengo diez pares de zapatos, ten pair of shoes. ¿Sí? Solo vamos a cambiar la cantidad de pares. Tú, pairs of shoes. ¿Sí? ¿Sí estamos ahí? Eso lo aclaramos para... Porque surgió, ¿verdad? No es parte del tema. ¿Alguna pregunta? Podría escribirlo. Es lo mismo para... Sí, ya lo escribo. ¿Para qué, Candy? Para calcetines. Sucks. Sí. Pero socks. Ya vamos a ver eso. Stitcher, no puedo volver a darle control Z a los ejemplos. Ah, no. Es que los ejemplos están abajo. Ah, ok. Hemos llegado ahí. Hemos llegado ahí. Ah, ok. Gracias. Así sería, mire. A pair of shoes. Así se escribe. Y para decir dos pares de zapatos, tú, pairs of shoes. Nada más vamos a jugar con los pares, porque en este caso, este es incontable. Y aquí sería, this is my, por ejemplo, este es mi par de zapatos. Pero viene Candy y le dice, I have two pairs of shoes, ¿sí? Ya hicimos oraciones, si se fijan. ¿Entienden la diferencia entre los dos? Sí, yo solo quisiera saber la pronunciación de ambos. Ok. This is my... Espérame, aquí no. Espérame, aquí no era así. Aquí solo sería así. This is my pair of shoes. Ok, este es mi par de zapatos. I have two pairs of shoes. La S, esos son ratitos así. La S con la H es larga. Y se pronuncia así como... Como callarte, ¿verdad? Sh, apero, shoes. ¿Y cuál es la diferencia de la C con la H? La C con la H es más corta. Chair. Teacher. Shoes. Esa es la diferencia. Esos son temas, no está dentro del tema, pero son cositas que es bueno aprenderlas. Ok. Estamos. Basigamos. ¿Qué pasa con dos? Dos. Es plural siempre, pero es algo que no tenemos a nuestro alcance. Es algo que está lejos. Y es para plural. Esa es la diferencia. Ok. Son cuatro en total. Estos dos que son singulares y estos dos que son plurales. Uno es para cerca y el otro es para cuando las cosas están lejos. Ok. Tenemos unos ejemplos. This book, dice Carlitos, this book is in my hand. Es cierto, lo tenía en la mano, ¿verdad? Entonces, sí. This book is in my hand. Incluso puedo decir this, this book is mine. Ok. Este libro es mío. ¿Qué otra oración podemos hacer con this? Apple. Very good. Apple, very good. This, perdón. Apple. This apple. It's very good. It's very good. O usted quiere decir que sabe rico. Ajá. Delicious. Delicious. Sí, se puede decir, pero le voy a decir. Sí, se puede. Le voy a decir que sí se puede. Claro que se puede, pero siempre y cuando usted le esté comiendo. Sí, me entiende. Porque, o sea, es cuestión de lógica. Porque si usted no se está comiendo la manzana, ¿cómo va a saber que está rica? Sí, entonces, está bien. La oración está bien, pero tenga cuidado en cuanto a darle sentido. porque eso lo decimos nosotros en español. Estos, 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 mangos son buenos. Sí, ¿verdad que eso lo usamos nosotros en español? Como hablando de, de algo, ¿verdad? Estos panes son buenos. O estos panes chucos, va, qué rico, ya me dio hambre. Y yo no puedo. ¿Ya probaron los panes chucos? Yes. Y podría decir, this pencil is blue. Excelente, of course. Prueben los panes chucos. Is blue. Excelente. ¿Quién dijo algo? No es lo mismo, Doug. Lo que pasa es que los panes chucos, José creo, José creo que es de acá abajo. José Alfredo creo que es de Santa Ana, ¿verdad? Los panes chucos son de dos, de mortadela y de carne de soya. Esos son conocidos como mataniños. Mataniños. No son los mismos. Como mataniños. No son los mismos. No son los choris. No son otros. Esos son diferentes. Por lo menos los de, los de la Santa Ana son este, o sea, llevan, llevan este, carnita de soya. Los choris nunca los he probado. Los mataniños no los he probado. Este, llevan mortadela, digamos, este repollito. Lo mismo. Aderezos. Y hay gente que le echa escabeche, otros que le echan un tipo, lo mismo, llevan quizá, para yo como esos no los he probado. Llevan este, llevan chirmol a veces, pero un chirmol como chilito, así. Pero los choripas son buenos. Son buenos. Yo sí nunca los he probado. Los supe el choripán, pero siempre son los mataniños. Solo que son grandes, ¿verdad? Sí, pues sí. Ya está peleando. Los choripanes surgieron en la UES, allá por la facultad de Derecho, en la nacional, en la central. Ah, ya está peleando por los, ¿qué son mejores? Los matanillos o los panes chucos. No, ya va con la violencia. Yo lo diciéndoles estaba, no, mentira. La yuca, la yuca frita, ya me dio. Y en San Miguel, ya que están aquí, en San Miguel, ¿qué es lo fuerte? Digamos, aquí en Santana, uno le dice a la gente, pruebe los panes chucos, las tortas, mexicanas, va. Porque pupusas en todos lados hay, en El Salvador, pero del de San Miguel, ¿qué es lo que le dicen a usted? Pero en San Miguel se comen bien diferente las pupusas. Sí, con repollito va de, qué rico. Pero el repollito así sabe rico con enchilada. Aquí solo con, con curtido tiene que comerse. si no, no, no. Y usted, va, un paréntesis, va, no se vean a salir los demás. Y así como ustedes, digamos, nunca han probado hacerlo con salsa. ¿Salsa de qué? ¿De tomate? Bueno, igual las pupusas van con salsa de tomate, ¿verdad, Carlin? Por lo general el curtido sea de mayonesa o vinagre. Yo fui a San Miguel una vez y lleva salsa negra. Ajá, correcto. Tal vez a veces le echan de la roja, pero de la que viene de preempacada, de fábrica. Ajá. Porque acá pues. Le perdieron el gusto a la morosa. Y la natural de tomate. Me van a discutir. No, pero yo quise probarlas un día. No, pero no me dijeron, no me dijeron qué es lo que, ya no me van a regañar aquí. Ya no me dijeron. Fabio pone una cara. La bachata, la bachata de fondo. La bachata. No, pero no me dijeron cuál es la comida que ustedes recomiendan. Y tiene que ser Esteban. Siempre le relajo. Pareciera que todos tienen encendido. Y no siempre es Esteban. Qué musicón tiene ahí este. No, la pregunta es esta. O sea, qué, qué es la comida de ahí. Usted dice, ajá, vaya a San Miguel y por favor. Sí, hay bastantes. No, la cuajada, la mantequilla. Tamales, riguas. ¿Qué de esto sabía yo? ¿Qué decían? Qué bueno de ahí. La cuajada de terrón. Chilaquilas. Oh, tan hombre. La cuajada de terrón, qué rico. Que manden, los rematen, los encomiendan. Ya me dio hambre. Los totopostes, dicen, los totopostes, ¿qué son? Como pan dulce. Es, digamos tortilla, pero casi porosa. Como de masita. Es de maíz. Es de maíz. Sí, maíz, como tortilla, pero bien porosa. Así horneada, duro. Trae un polo. Mi familia es de Santa Rosa, adelante de Santa Rosa. Y cabal, los totopostes, las rosquillas. Ajá. Solo en comer bien, en Quingrata. Ah, pues sí, es servida, Esteban, es servida. O mantequilla, sabe mejor. Yo sé si supiera mi dieta, ahora, por lo menos con eso me lleno, no sea cruel usted. Ok, les continúe, porque mía, se me desbordó esto. Quiero ver. Ahora tenemos otro ejemplo. El that book is over there on the desk. Para dar la ubicación de algo, podemos utilizar this, that, ok. That book is over there on the desk. Está por ahí. Sobre el escritorio, dice ahí. ¿Qué otros ejemplos con that pueden haber? That, that, that bottle, is, is on the table. Yes, it's okay. Ajá. That, ajá. That tree outside. Prometí algún amor. That tree outside. ¿Cómo, cómo? ¿Ese árbol ya fue? Mm-hmm. That, that, outside, outside my phone. I don't know. That tree is in front of my home. Necesita por la crema, no es bueno. in front of that? My house. Ajá. Y así, ¿verdad? Cosas, that car is red. Aquel carro es rojo. Wow. Ok. These coins are in my hand. ¿Qué otro ejemplo puede hacer con this? This is these these apples are cheaper. These apples, porque, acuérdese que estamos utilizando plural. These apples are cheaper. Excelente. Those coins are over there on that TV set. Ajá. con otro ejemplo. Those books are heavy. Are heavy. Yes, right? Are are those books are heavy. Yes, acuérdense que si estamos usando plural, nuestro verbo y todo tiene que ir acorde. Como estamos hablando de these, those books en plural are heavy. Okay, better to be para plural. Okay. Aquí tenemos en singular y en plural. This exercise is easy. These exercises are easy. Lo que les decía, mire, singular, better to be para tercera persona. Okay. These exercises como es plural, utilizamos el ver to be como are. Excellent. Okay. Acá está, mire, sucks. Ahí no es par, sino que sucks. Lo que íbamos a hablar, Candy. Those socks are saras. That sock is saras. Sí, plural y singular. Yes. These flowers are on the floor. That flower is on the floor. Excellent. Let's see. Ahí en la plataforma es de este ejercicio. What is this? Yes. Para hacer una pregunta, en este caso, ¿qué necesitamos? Una W-H question, que es what. Pero como estas se llaman subject questions, hagamos cuenta y caso, que este es una subject question, así se llama. What is this? This is this is a smartphone. My car? This is a smartphone. This is a smartphone. ¿Qué? Pluto. No puede ser. ¿Tú? ¿Así? No, chude también. Ok. This is a smartphone too. El rico humillando al pobre. Yo solo agregué él también. Bueno, this, what is this? ¿Qué otra puede ser la respuesta? ¿Qué es eso? Pero sí confías que se entregará. Dice address. Ahí dependiendo, ¿verdad? What is this? This is this is my friends. ¿Cómo? This is my car. This is my car. Acuérdense que también podemos utilizar this is this is my pet. También podemos decir, esta es mi mascota. ¿Sí? O incluso, ¿qué más podemos decir? This is my mom or my mother. Pero también podemos decir, she is my mother. Ambas son correctas. Ella es mi madre. Esta es mi madre, ¿verdad? Y la misma pregunta sería con what are these in plural. ¿Y cómo contestamos en plural? these are my pencils flower. These are my ¿cómo dijo Esteban? Flower. Y así, ¿verdad? Sucesivamente. Yes. Do you have any question about this, about this, that, this, and those? ¿Tienen alguna pregunta? Que no les dé pena, ¿ok? Pregunten. How do you say this and this? Ok, este es this, así, tal cual, y ese es this, 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 y va con Z al final, this, ok, this, 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 that, de lejos do, va, este es this, that, this, that, this, that, these, those, this, those, y significa esto, aquello, estos, aquellos, yes, yes, do you have another question? Sí, yo tengo un poquito de duda, entonces, no se puede decir, this, oh, this, this, to part of show, part of choose, ¿cómo, cómo? This, el plural, this, este, ah, estos dos pares de zapatos, this, part of, this, to part of lo que pasa es que dictaron otro. ya nos referimos, this, part of shoes, lo que no vamos a cambiar es esto, los pares sí, si son, si se pueden contar, ¿verdad? Esa es la diferencia, pero sí se puede decir. Siempre sería this, y, 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 dos, con R, ¿verdad? cuando usamos este y este es R, cuando utilizamos este y este es DIS, IS, es singular. Acuérdese, ahorita que estamos viendo el verbo to be, con estos utilizamos IS y con los de abajo que son plurales utilizamos R, acuérdese de eso, que eso va con todo. cuando es tercera persona singular utilizamos IS, cuando es persona plural utilizamos R. ¿Sí? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Miss, una pregunta, vamos a ver las preposiciones. Esas las vamos a ver mañana, porque son, mañana vamos a terminar. Es que salían en la lección dos y, y, y ahí me agarraron un poquito en curvo porque no me acordaba. Va. Mañana las vamos a ver, mañana vamos a ver lo que termine, vamos a terminar la sección dos, ¿ok? Ok. Les voy a decir algo, les voy a decir algo y les voy a ser bien sincera. Yo puedo ir corriendo en los temas y puedo incluso ir hasta en la tercera, tendría que ir en la tercera sección. Pero no quiero eso, o sea, no es que me esté rebelando contra el programa, claro que no, o sea, es muy buen programa. Cada, cada persona tiene una forma de enseñar y yo pienso de que es necesario ir lento, pausado, porque si yo corro y quiero abarcar todo lo de la plataforma, no lo logro, o sea, no lo logramos, no me van a entender. Incluso yendo despacio cuesta entender, porque a veces, a veces es cuestión de que tal vez uno no, no se debe explicar bien, a veces el audio no es bueno. Hay tantas cosas, ¿verdad? Entonces no se preocupe, no se preocupe, mañana vamos a terminar la sección dos, para que ustedes puedan terminar las dos secciones, y primero Dios, la otra semana, terminar la sección tres. Quiero ver cómo estamos con la fecha. Quiero ver, digamos la otra, terminaríamos la tres, la cuatro la otra, y la cinco la otra. Yo prefiero ir así. Sí, 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 yo estoy de acuerdo también, estamos, vamos lento, pero nos va quedando lo que vamos aprendiendo. Ah, o sea, vamos lento, de acuerdo. Yo de acuerdo. Ajá, verdad, vamos lento, pero seguro. Y mañana vamos a ver lo de las preposiciones, y lo de la sección dos. Igual, si usted quiere llenar la plataforma, pregúnteme. Yo sé que me voy a tardar en contestar, pero pregúnteme, o pregúnteme directo, porque es más fácil para mí contestar, porque a veces de repente, ustedes son bien lindos, que todos ayudan, y de repente se me pierde la pregunta, ¿verdad? Entonces, solamente eso, pero sí vayamos tranquilos, vamos paso a paso, igual si tienen una pregunta, háganla, cualquier duda, ¿verdad? Ok. See you tomorrow. ¿Cuál es su número? Ahí aparece, ah, sí, es que, les voy a poner hola ahorita, espérenme, en el grupo. Ah, ok. Lo puedo guardar, perdón. Claro que sí, claro que sí, sí, para servirle, en serio, y si me quiere mandar encomienda, también. No te opostes con queso, por favor, cuajada, cuajada. Ah, no, pues sí, si me van a mandar algo, le doy la dirección, también. No, claro que no, o sea, pueden tener el teléfono, no hay ninguno. Ok, guys, guys, bye, see you tomorrow, God bless you, take care. Ok, good night, thank you. Thank you. Bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. 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 Good night. Good night. Good night. Bye.